Si te parece, tenemos en línea a una juvenil, jugadora del fútbol femenino de River, 16 años, debutó a los 15 en la primera de River del fútbol femenino, que no es poco, hay que remontarse, si vamos al fútbol de los hombres, creo que a Saviola con 17 años, o irme más atrás en el tiempo a algún otro jugador, pero en el fútbol femenino tenemos el privilegio, y estaba en línea Sofía Domínguez, ¿cómo está Sofía? Roberto Alonso del Ángel de River te saluda. Hola, buenas noches, ¿cómo está Roberto? Un placer estar acá. Bueno, el placer es nuestro y agradecerte, sabemos que estás ocupada porque estás cursando los estudios, y aparte, bueno, lo que significa los entrenamientos y los partidos. Decime, ¿cómo empezó tu carrera? Desde muy chiquitita, sos de los pagos de nuestro director técnico, ¿cómo nace este amor por el fútbol? Bueno, yo empecé a los 7 años a jugar en un club de varones, mi abuelo y mis papás fueron los que como que me metieron en el mundo del fútbol, estuve un par de años jugando ahí, y después de eso me fui a otros clubes donde tenía fútbol femenino también, y hacía fútbol mixto, o sea, jugaba con los nenes y con las chicas, y después de ahí fui a otro club, Los Verdes de Rivadavia, donde, bueno, nada, era solamente femenino, y el profesor de, en ese momento el DT que teníamos, consiguió una prueba en River, y bueno, me fui a probar, este, a Fuchal, entonces, bueno, fue una prueba en once, pero después quedé en Fuchal, y bueno, desde el 2016 que estoy en River. Vos decías recién que tuviste el apoyo de tus padres, ¿no? Y generalmente, las chicas que hablamos del fútbol femenino, es como que los padres a veces son reacios a que una chica juegue al fútbol. En tu caso fue diferente, tus mismos padres te apoyaron, y tus abuelos, para que siguieras esa vocación que tenías. Exactamente, yo tuve esa suerte, y nada, les agradezco muchísimo, porque ellos fueron los que me incentivaron, me dijeron, me mostraron, mirá, anda a jugar, animate, y, porque siempre he jugado en mi casa con mis primos, y bueno, entonces ellos me llevaron a una escuelita, y nada, siempre les agradezco el apoyo que me dan hasta hoy en día, que es fundamental, y nada, siempre estoy muy agradecida con ellos por el apoyo y por dejarme ser feliz, ¿no? Como hacer lo que me gusta. Buenas noches, Sofía. Daniel Galazzo te saluda, ¿cómo te va? Hola, buenas noches. Decime una cosa, ¿qué encontraste en River cuando llegaste, a diferencia de los otros clubes de los cuales vos provenías? ¿Qué diferencia podemos notar y que podés hacer pública para que nuestros oyentes conozcan? Cuando yo llegué a River, empecé en futsal, y yo creo que por ahí la diferencia, que por ahí más puedo rescatar, es que en River, por ahí a nivel materiales, a nivel, sí, materiales y cosas que necesitas para realizar un entrenamiento más o menos completo, se conseguía más fácil que en los clubes de barrio, de donde yo estaba, porque después a nivel, no sé, creo que disciplina y demás, estaba bastante parejo, pero más que nada en el tema de los materiales, de tener las cosas para poder dar un buen entrenamiento y demás, creo que fue lo que más, en donde más noté el cambio. Si bien tampoco es que en River, a ver, cuando yo llegué, nos sobraban las cosas, pero por ahí un poquito más, sí, sí podíamos tener. Y hoy... Perdón, también agregar que el lugar para entrenar ya era fijo en River, ya teníamos dos lugares, pero teníamos un lugar para entrenar, a diferencia a veces en los clubes de barrio. Sofía, ¿cómo te definís vos como jugadora? ¿Volante creativa? ¿En el fútbol femenino cuál es tu espejo? A mí lo que me gusta es exactamente jugar de volante y atacar, o sea, eso que dijiste, volante creativa, la verdad es que distribuir el juego, me siento muy cómodo haciéndolo, pero si el equipo, el ET, lo que sea, se necesitan otra cosa, yo intento hacer lo que me piden y si ayuda el equipo, lo entiendo muchísimo mejor, pero yo me siento muy cómoda en la interna, pasando al ataque y creando un poco el juego. Decime una cosa, para sacarme una duda, ¿el equipo concentra antes de cada partido? No, salvo algunos partidos que podemos concentrar, que son uno o dos por ahí, si es que nos estamos en etapas finales y demás, no se concentra. ¿Y cuando tienen que concentrar, dónde lo hacen? ¿En el Monumental mismo? Sí, generalmente nos dan una parte de la pensión que hay en River y concentramos ahí, o sea, una noche, el día anterior, pero no es donde lo hacen, digamos, obviamente los jugadores ni nada, sino que es en la pensión creo que donde están los chicos, digamos, los becados, los chicos de inferiores. Ahí cerquita de la pileta. Exactamente, sí, sí. Sofía, el año pasado jugaron la Lady Cup, ¿no? Un torneo donde prácticamente juegan todos los mejores equipos de Sudamérica, y sobre todo los brasileños, y ustedes hicieron una gran campaña, digamos, entre los brasileños, Juan Flamengo, Santos, Palmeiras, con lo que representa el fútbol femenino de Brasil, con respecto al fútbol femenino argentino, que recién está dando sus primeros pasos. ¿Cómo viviste ese torneo? Sé que hiciste bastantes goles, así que eso es volante creativa, y te gusta llegar al área y marcar también. Sí, exactamente. Bueno, cuando vos te enfrentás con equipos del exterior y también brasileros, muchas veces te encontrás con esa velocidad de que por ahí, por momentos o en el partido en sí, son superiores, y creo que está buena esa experiencia también. En Argentina también pasa, o sea, nos pasa, pero allá como por ahí se nota más, se nota más esa diferencia, está bueno porque vos aprendés, y es el momento como para corregir, digamos, los errores o cosas que estás haciendo mal, para crecer, y para cuando volvés a Argentina, por ahí hay errores que no veías, o hay cosas que por ahí no se notaba, y al enfrentarte con esos equipos vos decís, ok, hay más cosas que necesitamos mejorar, además de la que ya sabíamos, y te pones vos un objetivo individual, primero, para superarte, porque te exigís al máximo, sabiendo que son equipos que tienen mucha experiencia y tienen jugadores de muy buen pie, de calidad, entonces, nada, creo que de todos los puntos de vista, digamos, podemos sacar algo bueno y tratar de mejorar. Dentro de lo que es la preparación del equipo, ¿qué es el privilegio? ¿El entrenamiento con pelota o la parte física o está equilibrado? Están equilibrados esos dos términos. En River, ahora, la verdad es que la idea de trabajo es equilibrar esa parte física, metiendo lo más que se pueda la pelota, haciendo todos los trabajos físicos, combinándonos con los tácticos, o sea, como que no sé si estamos corriendo tanto a nivel lineal, o sea, skin pelota, intermitentes o pasadas, sino que meten más esa intensidad con trabajos con pelota. Sofía, para ir cerrando, pues sabemos que tenés otros compromisos. Vos recién nombrabas que con esos torneos, viste, se trataban de buscar un objetivo que era mejorar. ¿En qué tenés que mejorar vos? ¿O qué es lo que tenés que mejorar vos? ¿Y qué le dirías, siendo una adolescente de 16 años, aquellas chiquitas que quieren empezar en el fútbol femenino? Bueno, yo creo que a nivel individual, obviamente, se detectó mejorar todo, porque siempre se puede más, y lo que hago bien hoy, mañana lo puedo hacer mejor. Pero yo creo que aprender de que no siempre te va bien o no siempre ganás, y saber aprender y sacar una buena enseñanza, un buen aprendizaje de eso para poder mejorar. Y, bueno, después tratar de siempre mantenerme en un estado físico estable, o sea, bien favorable para mí. Obviamente seguir practicando técnica individual y esas cosas que nunca está de más. y a las chicas que están por empezar o que tienen ganas de empezar, que les gustaría probar al menos, nada, decirle que cuando jueguen, que traten de disfrutar, de divertirse, que si bien ya a un cierto nivel ya eso pasa como un poco a segundo plano y es como más un trabajo, la verdad, a veces no es tan divertido, pero cuando vos aprendés a disfrutarlo, está muy bueno, es muy lindo, pero nada, si es que están comenzando o lo que sea, que traten de disfrutar y que encuentren diversión y un momento y un lugar que las haga feliz. O sea, para mí al principio era eso, o sea, yo sentía súper feliz y contenta cada vez que iba a entrenar o a jugar, y creo que es fundamental tener esa motivación y esas ganas. Sofía, te agradecemos de acá, desde el Ángel de River, y te felicitamos porque con 16 años estar jugando en el fútbol femenino de River, tener esas ganas, sobre todo también seguir con los estudios, eso es un ejemplo para todas las chicas. Así que nosotros de acá, que apoyamos todo el fútbol de River, te deseamos lo mejor porque tenés un futuro enorme, estás convocada para la selección sub-17, así que bueno, desde acá lo mejor y muchísimas gracias por estos minutos que nos has concedido. Yo quiero decirte algo, Sofía, quiero felicitarte no solamente por tu evolución futbolística, sino por la manera de pensarte que tenés. Realmente te felicito en serio. Bueno, muchísimas gracias, muchas, muchas gracias. Un placer haber estado acá y nada, cualquier, si sea en otro momento, encantada también, así que nada, muchísimas gracias a ustedes. Abrazo grande, gracias por tu tiempo. Igualmente, gracias. Gracias.